Quiero saltar, quiero salir Esta es mi noche, lo puedo sentir No espero más, ya me cansé Salgo a la calle, voy por Santa Fe Mirando qué es de pasar Todos van a algún lugar Y están buscando lo mismo que yo De la tardada es pegar Reírse hasta llorar Y si es posible un poquito de acción Quiero volar, bailar sin parar Y que me busque el sol si me quiere encontrar Quiero volar, bailar sin parar Y que me encuentre el sol cantando en el mar Noche fugaz, veo mejor Muchos amigos, mucho rock and roll Voy a brindar una vez más Voy a escapar con la puerta de atrás Y el que me quiera seguir Y que no me hable de dormir Hasta el domingo no pienso parar El de semana un robot que corre contra el reloj Esta es mi noche y voy a liberar Quiero volar, bailar sin parar Y que me busque el sol si me quiere encontrar Quiero volar, bailar sin parar Y que me encuentre el sol cantando en el mar Sigo de largo, tardo, nunca volví Sigo de largo, tardo, nunca volví Quiero gritar, quiero seguir Sintiendo todo el cuerpo revivir La luna ya no se hace ver Saliendo el sol está por Santa Fe A mi todo me da igual Que llego, duele total Yo sigo aquí pasándola muy bien Todo lo que dejo atrás Nada importa en realidad Tengo las manos en el aire Quiero volar, bailar sin parar Y que me busque el sol si me quiere encontrar Quiero volar, bailar sin parar Y que me encuentre el sol cantando en el mar Quiero volar, bailar sin parar Y que me busque el sol si me quiere encontrar Quiero volar, bailar sin parar Y que me encuentre el sol cantando en el mar Sigo de largo, tardo, nunca volví Sigo de largo, tardo, nunca volví